Hizo un descenso de mil metros combinando velocidad y giro por una pista marcada por puertas... ...y triunfó, otra vez, en esquí alpino. Al llegar a meta lo dedicó a... ...a mi familia, que son los que primero me apoyaron en todo, a mis amigos y a mí mismo. Hubo inclemencias meteorológicas y pistas en no muy buen estado... ...pero en condiciones adversas, ahí estaba el espíritu de este campeón. Al final compites contra ti mismo, si te superas a ti mismo y compites contra tu propio tiempo... ...sacas resultados positivos seguros. En el Paralímpico Óscar Españargas está la respuesta al por qué Pablo Tobar... ...ha ganado en Vaqueira la Copa de España y se quedó segundo en el campeonato nacional. En la Copa de España no estaba Óscar y en el campeonato de España sí estaba y no pude con él. Pablo es polideportivo, campeón de España en esquí acuático, esquí alpino y... ...y subcampeón de España de surf. Por eso ya piensa para este verano... ...participar en el próximo Mundial de surf en Estados Unidos. En 2008, en un accidente de moto, la sierra de la provincia de Huelva sufrió lesión medular. Recuerda que ya antes hacía deporte. El deporte en sí no lo he hecho de menos, pero sí que he hecho de menos... ...pues de vez en cuando a lo mejor he hecho una pastanga con unos amigos míos al fútbol... ...o jugar un ratito en pádel. No echa de menos aquel deporte y el de ahora lo valora más porque... Ahora es más que antes, porque de pie nunca fui campeón de España de nada. Pues seguro que futuros oros ya tienen escrito su nombre.